Hola amigos, los saludos amigos, Sergio Méndez. Pues les comento que después de un año que me bajé de las 5.7, pues francamente subí un poquitito de peso. Bueno, la meta es esta de un mes y medio meter en un gimnasio y demostrar que sí se puede bajar de peso. Ahorita les voy a mostrar qué tanto engordé. Entonces, hoy es 24 de mayo y mañana empiezo en el gimnasio. Paso a paso, de semana a semana, les voy a ir mostrando los resultados que he estado logrando. Bueno, pues espero que sea el agrado de ustedes. Bueno, pues sí amigos, déjenles muestro algo que, pues ahí he subido el peso. Yo les voy a mostrar. Tengo que bajar todo esto. Hasta las nalgas se me desaparecieron, válgame Dios. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Aquí atrás, así. Así. Pues de no hacer nada, pues imagínense, pues ya francamente necesito recuperar lo que yo tenía, el lavadero, pero ahora va a ser sin ropa. Entonces, ahí va a ser en un mes y medio la meta de tratar de bajar, amigos. Bueno chicos, saludos a todos, bendiciones. Y ahí vamos a ir posponiendo todos los videos de lo que voy haciendo en el gimnasio. Y ahí vamos a ir posponiendo todos los videos. Muy buenos días, ya aquí vamos a empezar con el primer día de gimnasio. La meta es en un mes, en un mes y medio. De aquí al 15 de julio. Que tengo que hacer otra vez todo esto. Y ahí está. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Ahí voy mostrando semana tras semana el avance de esto. Bueno, saludos a todos. Domingo Sergio Hernández. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.